En la tela? Vamos a ver más cosas. Y esa durabilidad a través de los siglos, a pesar de la alta exposición, ¿cómo se puede explicar? Hay tilmas de fibra vegetal en otros países de climas desérticos que han durado siglos. El caso de la tilma de San Juan Diego, donde está impresa la imagen de la Virgen, es una tilma vegetal, de una planta llamada agave, por lo que se han hecho pruebas en el ambiente húmedo y salitroso del Tepeyac, donde el nitro perjudica hasta las piedras. La pregunta es, ¿cómo es posible que esta tilma en un ambiente así haya durado cerca de 481 años? Es imposible. Se han hecho experimentos. Se han pintado copias en telas semejantes que se han expuesto a este ambiente, y no han durado más de 10 años, despedazándose en las manos. Otro dato importante fue que estuvo 116 años sin ningún tipo de protección, directamente la tela a la pared. ¿Se considera esta tilma acaso el prodigio material más evidente que tiene la cultura cristiana? No sé si sea el más evidente, pero es un prodigio claro, donde confluye fe y razón. ¿Os suena esto? ¿De fe y razón? Como el Papa decía que trabajarían para ello. Porque se pueden hacer tantos estudios en esta imagen, como son los estudios matemáticos, o las estrellas que coinciden con las constelaciones. Ya veréis que la Virgen lleva en su manto unas estrellas dispuestas, que dice que coinciden con las constelaciones. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Bueno, esperad a ver más cosas. Los reflejos humanos en los ojos de la Virgen. ¿Os dais cuenta lo que está diciendo? En las pupilas. Se refleja una imagen. Muchas cosas. La otra imagen que no fue hecha por mano humana fue la sábana santa de Turín. Así es que son los dos grandes milagros que tenemos hoy en el mundo entero. Y a mí esto me hace pensar, si esto proviene de Satanás, porque evidentemente no proviene de Dios, ¿qué pasa con la sábana de Turín? Pero algo más. La Virgen de Guadalupe no tuvo como objetivo dejar la imagen, sino su objetivo fue que se hiciera una casita sagrada, donde poner como centro a su hijo. Y esa casita sagrada es nuestro corazón, esa casita sagrada. Eso significa nuestra conversión. ¿Creéis que no tuvo como objetivo dejar la imagen? ¿Usted que ha tocado la tilma cuando la han inspeccionado, ¿cómo fue su impresión? ¿Son tantas emociones? Porque no puedes negar la fe que tienes ante esto. Ni los estudios teológicos, espirituales y científicos que se han hecho. Ni tampoco negar que estás ante la presencia de algo que fue hecho de una manera divina, que no tiene explicación. Todo eso es una carga de emociones y sentimientos. Uno capta perfectamente de que esto no puede ser pintura humana. Yo soy pintor, estudié pintura en la universidad y digo que no se puede hacer esto con mano humana. Mirad cómo ante los milagros la gente cree. Sean de Satanás o no, pero la gente empieza a creer en otras cosas que antes dudaban. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha, por ejemplo, Tepeyac? Es como nuestra propia conversión, que de un lugar que significa muerte, ahora con este toque de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, surge la vida. Y Juan Diego, un gran hombre, humilde, sencillo y no por ello débil, sino con una fuerza, un vigor y un candor maravillosos. El obispo Zumárraga, un hombre humilde, que lo dejó todo para ir a evangelizar desde España. La tilma, es una señal que nos tiene que llevar a una verdadera conversión para hacer de cada corazón ese Tepeyac. Claro, es la prueba. La casita sagrada que pidió la Virgen es lo más importante, porque significa iglesia católica, significa la familia de Dios, la civilización del amor. Por tanto, si no somos iglesia católica, ¿somos eso? ¿Dejamos de ser eso? Pues lo tenemos claro, ¿eh? Los ojos de la guadalupana reflejan lo que ella ve, y allí estamos reflejados todos en esos ojos misericordiosos. La evangelización inculturada en América es una gran responsabilidad para los que nos decimos católicos y guadalupanos, porque no es sólo tenerla a ella como algo externo, sino que sea ella quien convierta nuestro corazón y manifestemos un verdadero testimonio de su casita sagrada, que es iglesia, que es vida nueva. Gracias. 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 Gracias.